Cubanos que optan por visas para entrar a Estados Unidos esperan largas horas frente a la embajada de ese país en La Habana. La semana pasada, Washington suspendió el otorgamiento de permisos a ciudadanos de la isla y retiró más de la mitad de su personal diplomático. Se luchó bastante por el diálogo este, el entendimiento entre ambos países, así ahora de pronto, vaya las relaciones de Cuba y Estados Unidos, se caiga de momento. Esto tiene que tener una solución, sea buena o sea mala, tiene que tener una, pero yo espero que sea buena. Estados Unidos denuncia ataques que causaron a 22 diplomáticos, pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza y problemas cognitivos o de equilibrio. El asunto pone en peligro el acercamiento entre ambos países, ya frágil tras el endurecimiento del tono de la administración Trump.